Los mexicanos son las 10 tribus perdidas de Israel y la Biblia del Oso 1569 traducida por Casiodoro de Reina es la autoridad para demostrar esto. Pero antes de todo vamos a demostrar a nuestra gente qué es la Biblia del Oso, porque la mayoría de nuestra gente no sabe lo que es esta Biblia ni nunca en su vida ha escuchado de esta Biblia. La mayoría de los hispanos cristianos, ellos usan la Reina Valera 1960. Esto es lo que se usa en las iglesias cristianas. Pero la mayoría de nuestra gente no saben lo que ellos están utilizando. No saben qué tipo de Biblia están utilizando. Cuando ustedes hablan la Reina Valera, aquí siempre dice qué tipo de Biblia ustedes están utilizando. Aquí dice la Santa Biblia Antiguo y Nuevo Pacto. Aquí le borreo la palabra testamento para que no haya confusión porque hay muchas doctrinas allá afuera. La palabra testamento significa pacto para que no haya confusión. Leemos aquí. Antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. Revisada, revisada por Cipriano de Valera 1602. Otras revisiones, otras revisiones, 1862, 1909 y 1960. Esta es la revisión de 1960. ¿La revisión de qué? De esta Biblia, la original. 1569 que se llama la Biblia del Oso. Entonces, ustedes que son cristianos, ustedes están utilizando una Biblia, una revisión de la Biblia original. Y esta Biblia original tiene 80 libros. Esta es la Biblia original de 80 libros. La revisión tiene 66 libros. Las Sociedades Bíblicas Unidas le quitaron 14 a esta Biblia en 1960. La revisión, 1960. Los autores son las Sociedades Bíblicas Unidas, no Casiodoro de Reina. Entonces, ustedes están utilizando una Biblia incompleta. La revisión de 1960 no demuestra que los mexicanos son israelitas porque le faltan libros. Le faltan 14 libros. La Biblia original sí demuestra que los mexicanos son israelitas. Esta Biblia de aquí, la de Casiodoro de Reina, 1569 que se llama la Biblia del Oso. Eso es la Biblia del Oso y eso es la Reina Valera, 1960. Vayamos ahora. La Biblia del Oso. Esta demuestra que los mexicanos somos las 10 tribus perdidas de Israel. Esta Biblia está nuevecita, me costó 200 dólares. Vamos a sacarla de su relice. A cuidarla muy bien, bien, porque esta es nuestro tesoro. Esta es nuestra historia. Aquí está escrito aquí, en esta Biblia. ¿Verdad? Sagrada Biblia, Casiodoro de Reina, 1569. Se llama la Biblia del Oso porque tiene un oso comiendo miel. Libros apócrifos. Estos son los libros que le quitaron las sociedades bíblicas unidas a esta Biblia de aquí. A esta. Esta es una Biblia incompleta. Esta es una revisión. De esta Biblia. ¿Ok? De esta Biblia. De esta. Ahí te dice. Ahí nos dice, mira. Para que no estoy echando mentiras. Ustedes pueden ir a su casa y agarren una Biblia de Reina Valera y van a ver. ¿Qué tipo de Biblia ustedes están utilizando? Y les va a decir lo que es. Es una revisión. Esa no es la Biblia. Esta no es la Biblia. Esto de aquí no es la Biblia. ¿Ok? Eso no es bueno. Eso. Esta es la Biblia. Quitanos libros. Este es el libro que demuestra a los mexicanos ser las 10 tribus perdidas de Israel. Pongámonos aquí. 1569. Ahí está el oso. La Biblia que es los santos libros del Viejo y Nuevo Testamento. Pero traducida en español. O traducida en español. Ahí está. El osito ahí. El cuarto libro de Esdras. En los libros apócrifos. Página 935. Página 935. Página 935. Página 935. Capítulo. Capítulo 13. ¿Ok? Siguiente página. Este es el mero pasaje aquí. Versículo del 40 hasta el 45. Este es el pasaje aquí donde demuestra a los mexicanos ser las 10 tribus perdidas de Israel. Vamos a leerlo. Esta es la página 975 de la Biblia del Oso. Versículo 40. Estas son las 10 tribus perdidas que fueron llevados cautivos fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas al cual Salmanazar, rey de los Asirios, llevó preso, el cual los transportó de esa parte del río y los llevó en tierras extrañas. Mas ellos de común acuerdo se determinaron dejar la multitud de las gentes y fuéranse a una región más adelante donde nunca hombre habitó para guardar a lo menos ahí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra. Y entraron por los estrechos del río Eufrates, porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los mananderos del río hasta que hubiesen pasado, porque habían de ir por aquella región por largo camino de año y medio, la cual región se llama Ararez. Entonces, las 10 tribus de Israel, en los tiempos del rey Salmanazar, cuando las llevó de Samaria, las llevó a Asiria en esclavitud, ellos después de eso, ellos migraron y llegaron a esta región que se llama Ararez. ¿Ok? Entonces, las 10 tribus de Asiria migraron a una tierra que se llama Ararez. ¿Ok? Entonces, tomarán ahí asientos hasta los posteriores tiempos, más que cuando ahora se aparejaron para volver. ¿Ok? Postreros tiempos, hasta los posteriores tiempos, que dice que las 10 tribus están ahorita en esta tierra aquí. Vamos a demostrar que esta tierra, a donde las 10 tribus migraron, es la tierra de América. ¿Ok? Que prueba que los indios, los mexicanos, son estas 10 tribus. Aquí. La enciclopedia judía, volumen 2. La enciclopedia judía, esta es la segunda autoridad para demostrar que los mexicanos son israelitas. Esta enciclopedia, yo la compré y me vino desde Francia. Desde Francia me viene esta enciclopedia. La enciclopedia judía, la enciclopedia judía. ¿Ya ves? Aquí está, mira. Esta enciclopedia viene desde Francia. ¿Quién está? Una enciclopedia judía. Ahora ya está. Aquí está. Aquí está. Entonces, a través de Francia. La Ciclopédia de Judía, volumen 2, página 160 Te da el significado de esta tierra Ararez Donde las 10 tribus migraron de Asiria A esta tierra Ararez O Arzareth en inglés, Arzareth Página 160 De la Ciclopédia Judía 160 Vamos a mirar el significado De esta palabra Es en inglés, pero yo se las voy a traducir Ok, aquí está escrito, mira Ya está traducido aquí Para que lo lean Vamos a leer Aquí Vamos a leer todo esto Hasta aquí Aquí El nombre de la tierra más allá del gran río Muy lejos de la habitación del hombre En donde las 10 tribus de Israel habitarán Observando las leyes de Moisés Hasta el tiempo de la restauración De acuerdo a 4 esdras De acuerdo a 4 esdras Cristóbal Colón Identificó América América Con esta tierra Ese es el significado De esta tierra En la ciclopédia judía En la ciclopédia judía Identificó Esa tierra Con América Que quiere decir eso Que los indios que estaban viviendo ahí Durante los tiempos de Cristóbal Colón Son esas 10 tribus Estas son las dos autoridades Para demostrar eso Que los mexicanos Somos las 10 tribus perdidas de Israel Que Dios les bendiga